¡Biblioteca de Hurturtown! ¿En serio? ¿Cinco días de lluvia seguidos? Me gusta el arroyo, pero no si lo tengo en la cara. Ay, lo sé. Mi camisa se siente como una manta pesada. Bueno, al menos tenemos el seco y cálido santuario de la biblioteca para... ¡Un eterno! ¡Una gran historia! Creo que el arroyo entero pensó lo mismo. ¡Este lugar se cae a pedazos! ¿Cómo es que Harold el bibliotecario lo permite? Solo promete que algún día vendrás a devolverlos. Patético. Cuando empiece la rebelión de los niños, serás el primero en caer. ¿Podemos hacer eso? Ay, no sé. No quiero tener problemas. ¡Eso es taxiñal! ¡Vamos! ¡Nos ha llamado! ¡Disculpa! ¡Estás en mi asiento! En serio, nunca entenderé por qué la gente trae mascotas a la biblioteca. La biblioteca es un lugar especial y nadie la está respetando. Ups, creo que dejé mi mochila abierta. Los libros se mojaron un poquito. ¿Ustedes creen que sea buena idea meterlos en arroz? Ay, les juro que con esto basta para despertar a la Llorona. ¿A quién? Oh, ¿no saben quién es? Permítanme contarles la leyenda heroica de la Llorona de la Biblioteca. La historia de la bibliotecaria del desdén. Érase una vez una bibliotecaria que trabajaba demasiado y sufría el maltrato de niños malportados. Hasta que un día llegaron demasiado lejos. Alarma de incendios. Miles de libros quedaron arruinados y la bibliotecaria juró que se vengaría. Corrió tras los niños hacia el bosque y luego los echó al arroyo. Y nadie volvió a saber de ella. Y a pesar de que ya pasaron muchos años desde ese horrible día, dicen que cuando alguien daña la propiedad de la biblioteca, el fantasma de la Llorona sale del arroyo para vengarse. Entonces, ¿qué les pasó a los niños? Están bien, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Los echó al arroyo, Craig! ¡Los echó al arroyo! Tranquilos, es solo una historia. Pero, tal vez... Nah. Esas cosas solo pasan en los libros. Biblioteca de Hercules. Cree que podría ser... ¡Vamos a investigar! ¡Carol! ¡Ya no está! Miren, huellas húmedas. ¡No puede ser, es ella, la Llorona! ¡Está pasando algo, por fin está pasando algo! ¡Ay, qué increíble, qué cool! En fin, vámonos de aquí. ¡Esperen! ¡No podemos! La gente está en peligro. Hay que advertirle al resto de los niños del arroyo antes de que sea tarde. ¡Separémonos! Buena idea. Lo haremos por secciones. Kelsey y yo iremos a ficción. Greg ve a ciencia y naturaleza. Y JP recorre el rincón de los cuentos. ¡Esta fantasma será nuestra! ¡Gracias!